bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno esta vez vamos a hacer un como tipo vlog se puede decir vale como que no me enfoca muy bien la cámara este como pueden ver traigo uso lentes en los videos no me veían con lentes porque utilizaba popi lentes entonces o lentes de contacto como le quieran llamar pero bueno ahorita ya se me dañaron y entonces decidí comprarme estos bueno como les iba diciendo vamos a hacer un pequeño vlog se puede decir porque estoy algo emocionado porque ahorita me voy a comprar lo que es una, bueno aquí me apago mucho el sol voy a comprar lo que es una moto entonces quiero que sea mi primer, se puede decir vlog como que de repente se va un poquito la iluminación, sea mi primer vlog el de comprándome una moto y bueno vamos a avanzar un poquito más y ahorita vamos este, voy a por lo que es el dinero porque todavía no lo traigo este, el dinero vamos a recorrer y luego vamos a la tienda ok bueno amigos ya estamos aquí cerca de lo que es el cajero este y ahorita tenemos unos cuantos millones, minutillos más vamos a poder sacar el dinero y de ahí toca irnos a la, no me enfoca muy bien esto, o sea como que no hay mucha luz irnos aquí a comprar lo que es la moto, bueno vamos a ello bueno amigos ya este cobramos por fin y bueno descubrí bueno dos cosas nuevas una que ya pudimos cobrar como ya lo dije y otra es que ya descubrí como hacer que me enfoque la cámara la cámara, o sea nada más era cuestión de alzar un poco más lo que es la perspectiva y pueden ver que enfoca bastante bien, o sea se ve bastante luz pero cuando bajas esto como que no enfoca bien entonces necesitamos alzar un poquito más la cámara, lo acabo de descubrir, no sabía que funcionaba así la iluminación de la cámara pero bueno ya por fin lo hemos cobrado, entonces vamos a estar yendo, nada más voy a dejar lo que tengo en mochila y una cajita que traemos por aquí, que es de mi trabajo y bueno vamos a comprar lo que es la moto, ok bueno amigos ya estamos aquí de regreso y vamos a alzar un poquito más, ya habíamos comenzado entonces ya como pueden ver ya hasta me cambié un poquito, no es que se me está, la camisa así me la dejé nada más, me quité el saquito y me puse una chamarra de piel, me quité los lentes porque como voy a regresar en la moto ya manejando posiblemente no, este, no, por el casco no me puedan poner los lentes, entonces preferí quitármelos y bueno, ahora que regresemos a, o ya estemos cerca de lo que es la tienda, volvemos con el video, vale bueno amigos ya estamos aquí, despues de mucho, este, de mucho, mucho, mucho esperar, de hecho ya si se ha pasado un poquito, para poder llegar a lo que es la tienda, entonces ya voy a ir a comprar lo que es la moto bueno amigos ya estamos aquí, despues de mucho, este, de mucho, mucho, mucho esperar, de hecho ya se hizo de noche, vamos a ver, este... ah vale, no le puedo cambiar el modo de la cámara para que voltee, pero pueden observar ya se hizo totalmente de noche, ya estuvimos bastante, bastante rato, de hecho ya estoy desesperado estuvimos bastante rato esperando para poder tener lo que es la moto y ya por fin, por fin, aquí la, la tenemos podemos ver, ahí está el espejito todo lo demás, ¿dónde está la cámara? vale es aquí, todo, 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 lo que es la moto la verdad, este, está bastante, bastante guapa voy a tratar de tomar una foto ya en lo que es, este, la parte del día a ver si mañana, en la mañana ya que sea un poquito mejor tomamos otra, otra toma para que puedan observar ya bien cómo se ve lo que es la moto y bueno, nada más quería agradecerles por estar aquí y estar viendo el video y bueno amigos, pues ya los dejamos hasta la siguiente toma que va a ser ya mañana porque ahorita prácticamente ya no, ya no se puede ver de hecho bueno amigos, ya estamos aquí de regreso a ver, vamos a voltear un poco la cámara estamos aquí de regreso y bueno, ya, ya se puso el día ya podemos grabar bien la, la moto como pueden ver está bastante, bastante bien a ver, vamos a ver por acá vale, ya podemos enfocar un poquito un poquito mejor aquí viene lo que es el tablero y todo, todo lo demás y todo qué es el tablero así que lo que hace es que se convierte preguntó no bueno que esta lo que pasa todo lo que pasa me va a seguir eso